Bueno, buenas tardes hermanos y bueno, qué bueno poder volver a vernos y poder compartir la palabra con ustedes. Me gustaría que me acompañaran a la carta Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 12. Y mientras van buscando esta epístola, esta carta, me gustaría dejarles algunos datos sobre esta carta. Esta carta está incluida dentro de las cartas generales o universales que le llaman. Y estas cartas universales son siete. Son primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan y también incluyen a Judas. Y esta carta iba destinada a todos aquellos judeocristianos que estaban dispersos por el mundo. Habían huido, habían huido por la persecución y se encontraban pasando bastantes dificultades por seguir a Jesús. Y vemos lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 2 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda, tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera, se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Amén. Y yo no sé qué piensan ustedes, pero comenzar a leer estos versículos, ya directamente el versículo 2 nos deja un poquito trastornados de la cabeza. Vuelvo a repetirlo. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y no sé, Santiago parece que es posible que estuviese en un momento como en otro planeta, porque realmente tener gozo en la adversidad es un poco extraño, como si, no sé, no sé qué le había pasado a Santiago ahí. Tiempo de problemas son tiempos para tener mucho gozo y suena como contradictorio. Y pongo varios ejemplos para entenderlo un poquito mejor. Hacemos colas en el súper, no sé si recuerdan en la pandemia, que esas largas colas para entrar son tiempos para alegrarse mucho. Se rompió el coche en el peor momento y te quedas sin movilidad en Fuerteventura, es un buen momento para tener mucho gozo. Se te rompió la lavadora, qué alegría, lavar a mano. Yujo, es un motivo para alegrarse. Te viene un resfriado y te pones hipocondriaco porque piensas que es el COVID. Un tiempo para alegrarse. Te viene la subida de electricidad y eso hace que empecemos a lavar de noche, ¿verdad? Con la lavadora en la mesa de noche, con la luz aprovechando, ¿no? Para dormir y poner lavadoras. Eso es un tiempo también para alegrarse mucho. No puedes pagar el alquiler, las deudas te aprietan, te llaman. Son momentos para alegrarse. O quizás temas más serios que nos toca vivir. Algún familiar, un ser querido que de forma trágica, repentina, se va. Lo perdemos. Son momentos también para alegrarse. El trabajo lo perdemos. Es un momento también para alegrarse. Y tenemos que ver que no es en realidad la dimensión del problema que podamos tener. No es lo grande que sea nuestra dificultad, sino el potencial que tienen estas cosas para hacernos tambalear. Para que nuestra fe empiece a decaer y se vaya al garete. Para que las dudas sean sembradas en nuestros corazones. Para que la incredulidad de repente aparezca en tu vida. Y es ahí donde está el peligro. Y hay que reconocer que muchas veces los problemas más insignificantes nos alteran. A mí a veces me alteran. Y aunque quizás no lo manifestemos, ¿verdad? A simple vista, pues, están ahí. Yo no sé si les pasa lo mismo a ustedes. Comienzas, pues, sintiéndote molesto. Continúas comiéndote la cabeza por la cuestión. Hasta que llega el punto que cualquiera que te vaya a hablar o te vaya a decir, ya lo tratas de una manera, pues, irritante, ¿no? No, no me hable. Uf, él empieza a ladrarle, ¿no? No sé, te planteas muchas cosas, ¿no? Y preguntas a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tiene que pasarme estas cosas? Y mientras estás haciendo este tipo de preguntas, los problemas continúan creciendo. No pienses que te viene un problema. Te cogen cariño. Y literalmente el texto dice que te abrazan, ¿no? Te vienen y se quedan contigo un largo tiempo. Te dan cariñito. Porque, claro, las dificultades nunca vienen solas. Siempre vienen acompañadas de otras dificultades. Y no entiendes el por qué. Y tu crispación, ¿qué sigue? Aumentando. Va aumentando, se te va llenando la cachimba. Sigue para arriba y para abajo. Y luego también está la otra parte de que hay personas que les da igual. O sea, hay personas que da igual lo que les venga, que no importa nada, que no les afecta. Y, bueno, amén por ellos y que Dios los bendiga. Pero, ¿cómo es que reaccionas tú ante los problemas? ¿Cómo es que afectan tus problemas a tu fe? ¿Cómo es que afectan los problemas a tu relación con Dios? Y es llamativo. A mí me llama la atención que Santiago nos llame a alegrarnos mucho. A tener sumo gozo. O sea, viene un problema y tenemos que estar gozosos. Y tenemos que sentir gozo. Pero no solo gozo, sino mucho gozo, dice. Mucho gozo, no un poquito, no, mucho. Y este gozo no es deleite, no es felicidad, no es placer, ni entusiasmo, ni júbilo, ni risa. Es una actitud con la que afrontamos las situaciones. Con la que vamos hacia adelante. Es saber que estamos actuando en la voluntad de Dios con nuestra actitud más allá de todo el dolor humano que podamos sentir y podamos estar experimentando. Y la alegría va siendo siempre desplazada por el fastidio, la mala leche, la tristeza, la amargura o la frustración. Y esto acaba afectándonos a nosotros mismos. Nos afecta en nuestras relaciones más cercanas. Afecta en tu estado de ánimo. Y entramos en este bucle, ¿verdad? En una rueda de sentimientos, de sensaciones, sensaciones porque no somos capaces de ver más allá de nuestro problema. Nuestra prioridad se convierte, la prioridad primera, nuestro problema. Tengo que solucionar mi problema, no veo más allá del problema, no veo más allá, ¿no? Y eso nos hace sufrir una cosa que se llama miopía espiritual, que nos ciega, que no nos deja ver más allá de buscar una solución a nuestros problemas y a nuestras necesidades, haciendo que nuestra mirada se desvíe de lo que es realmente importante. Y eso es lo único que nos importa, solucionar nuestro problema. Pero no nos ponemos a pensar en los posibles beneficios que podemos extraer de tener que afrontar y pasar por estas pruebas y circunstancias, ¿no? Y ahí viene la cosa que Santiago nos está diciendo, ¿no? Cuando pasamos por dificultades, nuestra fe está siendo probada. Cuando estés pasando por momentos difíciles, tu fe está siendo probada. Está siendo probada donde estás mirando. Si estás mirando a tu problema o estás mirando al que realmente puede solucionar tu problema, que es Jesús. Cuando todo nos va bien, cuando económicamente estamos sobrados, cuando las cosas van bien, ¿no? Monetariamente hablando. Cuando realmente estamos suplidos y no tenemos escaseces, escaseces, sí, escasez. Seamen sinceros ustedes, ¿vale? Es muy fácil confiar. ¿Sí o no? Es muy fácil confiar. Porque claro, es fácil, muy fácil tener fe. Es muy fácil incluso dar gracias a Dios por lo bueno y maravilloso que es. Es muy fácil estar alegre. Es muy sencillo tener una buena actitud ante cualquier dificultad. Porque tienes los medios para quizás afrontarlos. Y tienes la manera en la que puedes solventar y esquivar la situación. Pero, ¿cuál sería nuestra actitud cuando llega el problema y el dinero no sirve de nada? ¿Dónde queda nuestra confianza cuando llegan tiempos donde somos abrazados literalmente por las dificultades y es probada nuestra fe? Y como decía antes, cuando pasamos por esto, pues vienen preguntas a nuestra mente. Pero, ¿por qué pasa esto, no? Y, pero, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Señor, habrá hecho algo mal. Señor, no sé, dímelo. Y leyendo las palabras que Santiago escribe en este texto, vemos que Santiago no se preocupa por el por qué está pasando. Él no se está preocupando por decirte, ¿pasa esto? ¿Por qué? ¿Has hecho esto? ¿Has hecho lo otro? No. Él no busca un por qué, sino busca el para qué. Busca el propósito de estar pasando por la situación en la que estás atravesando. Y de este texto podemos sacar algunos principios que nos van a ayudar a enfrentar las circunstancias difíciles de la vida. Y son siete, ¿vale? El primero es el principio de una actitud positiva. Es el versículo 2. La primera ayuda para la victoria en medio de la dificultad es tener una actitud positiva, ese sumo gozo, esa mucha alegría. Y esto no indica que debamos estar conformes y tener que estar ahí cristianamente resignados, porque muchas veces es el papel que tenemos que hacer, ¿no? Tampoco es el resultado de buscar problemas o de negar que los problemas existen. La actitud positiva que debemos tener tiene que estar basada en el reconocimiento de la realidad de los problemas que tenemos. Al darnos cuenta de la realidad, podemos tener ese gozo verdadero a pesar de la dificultad, reconociendo que Dios está trabajando con propósito en nosotros en medio de los problemas. Y esta base del gozo verdadero nos lleva también a un segundo principio para soportar las dificultades, que es el principio de la perspectiva divina. Versículos 3 y 4. Para hacer frente con mucho gozo al sufrimiento, hay que verlo desde el punto de vista de Dios. Porque si lo vemos desde el punto de vista humano, apaga y vámonos y nos vamos todos. Dios permite problemas en nuestra vida con el fin de producir madurez. Dios no lo hace para fastidiarnos como muchas veces pensamos, ¿eh? ¿O no? A veces lo pensamos, ¿sí o no? Mira, vamos a fastidiar a Marta un ratito, a Irán, vamos a fastidiar a Arón, a David, a Diana, porque les toca. No, podemos alegrarnos porque nos damos cuenta de que Dios tiene el control de lo que está pasando. Porque Dios tiene buenos planes para nosotros. Y Él trabaja con propósito. Dios permite que pasemos por verdaderas tormentas muchas veces. ¿Y saben para qué? Para producir paciencia en nosotros. Uf, ya dijo la palabra, la palabra maldita, paciencia. No, a veces pensamos que a Dios se le está yendo de las manos. Señor, te estás pasando. Ya levanta un poquito la pata porque, y ¿saben qué? Cuando eso pasa significa que todavía nos falta un poquito más. Esa paciencia sigue trabajando para producir esa madurez espiritual en nosotros. ¿O acaso somos iguales después de pasar por dificultades? ¿Somos iguales cuando pasamos por momentos difíciles después de haber pasado mirando en perspectiva? No, somos más maduros. Tenemos más paciencia. Y hay cosas que cambian en nosotros. No somos las mismas personas que antes. Si aceptamos el dolor que producen todas aquellas dificultades, porque entendemos y sabemos quién lo está permitiendo. Nuestro Dios, un Dios de amor que quiere perfeccionarnos. Y te puedes, y dices tú, Dios, pero que a veces se pasa. Es que es muy doloroso la situación por la que paso. Es muy complicado lo que estoy viviendo. Pero Él siempre va a buscar lo mejor para nosotros. Y quizás no lo entendamos nunca. Quizás tengamos que vivir y morir con ese problema. No lo sé, pero al final Dios sabe que tiene los mejores planes para nosotros. Dice la palabra que los planes que tiene para nosotros son planes para nuestro bienestar y no para mal, a fin de darnos un futuro lleno de esperanza. Eso lo dice el Señor. Él quiere lo mejor para nosotros, para sus hijos. El resultado de este proceso es que lleguemos a la madurez. Hacer todo lo que Dios quiere que seamos. Y así dice Santiago que no nos faltará nada. Si comprendemos esta verdad, podemos aceptar las pruebas que vengan con gozo. Pero para que esto ocurra, como dice también Santiago, tenemos que dejar que ocurra. A veces no damos ese espacio a Dios para que trabaje. No dejamos ese espacio, sino ya nos frustramos, nos cegamos y no dejamos que ocurra. Y empezamos a tomar decisiones por nuestra cuenta. Y los tiempos de Dios al final no son iguales a nuestros tiempos. Los tiempos de Dios, parece que tiene un reloj que le falta pilas. O va más lento, va las cosas a su ritmo, va las cosas a su manera. El tercer principio, lo vemos en el versículo 4, y que nos ayuda en las dificultades, es que al darnos cuenta de la perspectiva de Dios, de cómo ve Dios la situación, y del para qué es posible enfrentarnos a la aflicción con paciencia. Y ese es uno de los principios, tener paciencia. Esa cosa que es bastante difícil. Y por regla general, nosotros siempre queremos encontrar la salida más rápida al sufrimiento. Siempre tenemos la mejor solución. Vamos a ir por aquí, que es más rápido. Más rápido para solucionar este problema, vamos por este lado. Pero Dios muchas veces quiere que esa aflicción y esta situación continúe en nosotros, hasta que nosotros recibamos todo el beneficio que Él quiere darnos. Y te estoy dando la vuelta a la tortilla, ¿vale? Porque sólo así podemos llegar a ser maduros sin que nos falte nada. El Señor lo que quiere es perfeccionarnos. El Señor lo que quiere es que cada día nos parezcamos más a Jesús. Y es cuando llegan esos momentos, ¿verdad? Que el Señor sigue ahí, ahí, nos desesperamos y decimos, Vale, Señor, ya aprendí, pero quítame esto ya. Déjame ya liberarme, déjame ya, por favor, no aguanto más, quítame este sufrimiento, quítame este problema. Pero no comprendemos que para extraer todos esos beneficios que nos da, debemos saborear un ratito más para aprender toda la lección. Tener la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse es paciencia. Y eso de quejarnos y rebelarnos contra Dios es lo mejor que se nos da. Contra Dios y contra el mundo. Contra todo lo que se ponga. Da igual, ¿eh? No nos importa. Contra todo, contra todo lo que haga falta, ¿no? Y al final, pues nos rebelamos e intentamos hacer las cosas a nuestra manera y escoger la forma en la que nuestra agonía termine mucho antes. Pero tenemos que tener calma en esos momentos y la tranquilidad para saber esperar. Esta actitud de paciencia solo es posible tenerla cuando vemos las aflicciones, no desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista de Dios. Esto humanamente no es posible comprenderlo, porque es incomprensible. Para comprenderlo se necesita la sabiduría que proviene de Dios. Por eso Santiago dice, pidan sabiduría, pídanla para entender, pidan discernimiento. Y ese es el cuarto principio, el discernimiento, la sabiduría, el saber distinguir, el saber por medio del intelecto una cosa u otra o varias, saber por qué, ¿no? Los hombres y mujeres con una fe auténtica, con una fe activa, van a pedir a Dios que les dé sabiduría, que les dé discernimiento, que les haga entender para saber cómo responder en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Aunque podamos entender el principio, ¿no?, de ver las cosas en perspectiva como Dios las ve, a veces nos cuesta entender qué nos pasa cuando estamos atravesando y nos encontramos en medio de la prueba. Cuando no entendemos lo que Dios quiere lograr en nuestra vida, dice, Señor, ¿pero qué más vas a sacar de esto? Si ya no puedes sacar más nada, no lo sé. Ni cómo debemos de responder en medio de las circunstancias difíciles. Y podemos hacer algo y es pedirle, como dice el versículo 5, que nos dé sabiduría. Y fíjense cómo Dios dice, pidan sabiduría, que yo se las doy. Él no se niega, Él no te va a reprochar si le pides sabiduría. Él te la va a dar en abundancia y sin reproches. Y la pregunta en estos casos no es, Señor, ¿por qué? ¿Verdad? Porque muchas veces pedimos sabiduría para saber el por qué. La pregunta es, Señor, ¿qué quieres lograr en mi vida? ¿El para qué? ¿Qué quieres lograr en mi vida con esto? ¿Qué debo hacer en medio de esta situación para glorificarte? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de nosotros? Y si hacemos buenas preguntas, Dios nos va a dar buenas respuestas en forma de entendimiento y sabiduría. Él nos hará entender. Y la respuesta a Dios a nuestras peticiones muchas veces no es como el profesor que se cansa de estar explicando en los institutos. Yo ya te lo he dicho ya muchas veces, no voy a estar explicándotelo otra vez, que te lo diga tu compañero. Dios no es así. Dios es un maestro, es un buen profesor. Él va a continuar explicándote sin reproche. Él va a seguir administrándote sabiduría en la medida en que tú se la pidas. Y a veces pensamos que tener preguntas tontas para Dios es una bobería, pero no es una tontería. Él es paciente con nosotros. Él siempre está dispuesto a darnos la respuesta que buscamos. Pero para hallar esa respuesta hay que preguntar. ¿Qué esperas? ¿Que Dios te responda sin preguntarle? ¿Sin decirle? ¿Acaso a alguien le vas a preguntar, le voy a preguntar a Marta cómo se llama sin decirle, me va a decir me llamo Marta? Un poco extraño, ¿no? Tiene que haber esa relación, ¿no? Hay que hablar con Él. Hay que abrir nuestra boca. ¿Cómo vas a esperar una respuesta de parte de Dios si no te has atrevido o ni siquiera le has preguntado? El quinto principio que encontramos para ayudarnos a enfrentar las pruebas y dificultades es clave. Es confiar en Dios. Y lo vemos en los versículos del 6 al 8. Al pedir sabiduría nuestra petición debe ir acompañada con fe, con confianza. Y llegado a este punto es demasiado fácil que dudemos, ¿no? Y tengamos luchas internas y luchas externas también. Luchamos con la esperanza de encontrar nuestra propia solución. Y esta lucha constante produce en nosotros, produce confusión, produce en nosotros inseguridad. Y luchamos para no necesitar de nadie. Porque no nos gusta depender de Dios y menos de otras personas. Y tener que depender no es fácil porque quieres valerte por ti mismo. Quieres sacar adelante por ti mismo tus situaciones, tus problemas y necesidades. Pero es cuando ves que nada puedes hacer si no dejas de luchar. Tienes que dejar de luchar. Debemos de dejar de luchar contra Dios. Debemos descansar y confiar en Dios. A veces creemos que somos mejores que Dios, que tenemos los pensamientos que Dios piensa o vemos más allá. No, o sea, Dios está por delante cubriéndonos a nosotros, viendo lo que hay delante de nosotros. Para nosotros no caer, para que Él nos proteja y nos esquive de muchas cosas que ni siquiera vemos. Y pienso que muchas veces no las vemos porque si las viéramos, yo no sé, si viéramos lo que tenemos por delante. Quizás si las viéramos mejor, mejor no haber nacido, como decía Job, mejor no dejemos de luchar. Cuando nosotros confiemos en Dios y esperemos su solución, habrá paz, seguridad y estabilidad. Pero para que eso se dé, debemos depender. Y la palabra depender viene a significar en su etimología estar colgado de alguien de arriba, ¿sabes? Es como estar, que alguien te está agarrando, ¿no? Y yo lo veo como que Dios está agarrando nuestra vida y Él no te va a soltar. Eso es depender de alguien. Depender de estar agarrado. Es como, imagínate tú colgando así como un monigote, ¿no? Y Dios ahí, no te voy a soltar. Pero tú te ves ahí que dices, uff, que esto está muy alto, Señor. Es que no, no sé, no me sueltes, no me sueltes. Él no te va a soltar. Y es así como tenemos que depender de Dios. Él agarrando nuestra vida y nosotros confiando en que Él nunca nos va a soltar. Cuando no hay paz, se produce en nosotros la inestabilidad. Y han visto las grandes tormentas que se forman en el océano. Las olas, las películas de la tormenta perfecta. El barco para arriba, para abajo. Uff, vómitos para arriba. Te entran mareos, te vuelves loco. Y son tan fuertes y cada vez más grandes que destruyen. Y vemos que esas olas, cuando cogen grandes alturas, adentran en tierra y destruyen a todo a su paso. Y así pasa con nuestra vida. Cuando hay esas tormentas y dejamos que esas tormentas entren en nuestra vida, destrozan todo nuestro interior. Y piensas que nunca va a terminar. Y piensas que es tan grande que tus fuerzas no van a poder con ella. Pero debemos recordar en ese momento quién es el que está manejando el timón. Quién es el que está dirigiendo tu barco, tu vida y confiar en ese capitán que es Jesús. Que Él nunca va a dejarte a la deriva. El sexto principio que nos va a ayudar a enfrentar las dificultades que encontramos, lo vemos en el versículo del 9 al 11. Y es el contentamiento. La capacidad en que podamos tener para aguantar en medio de la aflicción no depende de lo que uno tenga. Depende del contentamiento que tengamos con Dios. Del contentamiento de tener lo que el Señor nos ha dado. Seas rico, seas pobre. Tener contentamiento con lo que tienes. Y eso a veces, tener muchas cosas nos hace depender de lo que tenemos, ¿no? De las riquezas, de las posesiones y de muchas otras cosas. Pero estas cosas son temporales. El rico es rico durante un tiempo, a lo mejor es rico toda su vida. Pero hay veces que eso también puede menguar y puede pasar, ¿no? Nuestro gozo debe depender de nuestra relación con Dios, de nuestra fe en el Señor. Así nunca se puede perder. Si nuestra relación y dependencia de Dios es mediocre, es vana, es mínima, nuestro gozo, en vez de estar fuerte, en vez de estar creciendo, va a ir decayendo. Entre más cerca estamos de Dios, mejor. Estamos, ¿verdad? Estamos cerca del Señor, el que depende, el que está ahí agarrando nuestra vida. Pero si intentamos zafarnos de Él, de esa dependencia, déjame que quiero hacer lo que quiero, déjame hacer lo que quiero. Y Señor, ven pa' acá, ven pa' acá. No, o sea, el Señor sabe lo que quiere hacer con nosotros y nosotros debemos fiarnos de Él. Tenemos que estar pegados a Él. Y el último principio que encontramos en el versículo 12, enfrentar las dificultades, va a tener en nosotros una promesa. Y esa promesa es la recompensa que recibiremos. Dice el versículo 12, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y esto es increíble. Sabemos que a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los lloros, a pesar de todo lo que estemos viviendo, hay una promesa. Y sabemos que Dios lo que promete, lo cumple, porque Él es fiel. Él está cumpliendo sus promesas. Él no es hombre para que mienta. Y al final, sabiendo esto, de alguna manera puede haber satisfacción en medio del sufrimiento. Puede haber ese sumo gozo que Santiago nos dice, porque se espera ese premio prometido. El premio que ganemos aquí es un premio pasajero otra vez. No te lo vas a llevar. Da igual lo que obtengas, no te lo vas a llevar. Su recompensa es mayor. Una corona, la corona de vida. Una vida abundante que vale la pena vivirla. Y no vivirla ya cuando estemos en la eternidad. Sino no, vivirla sabiendo que ya la hemos recibido. Desde ahora, desde ya. Así que, hermanos, recordemos estos principios que nos van a ayudar a enfrentar estas situaciones difíciles que pasamos, que atravesamos, ¿no? Tener una actitud positiva, ¿verdad? Con gozo, con sumo gozo. Esa actitud de ver las cosas de diferente manera. Ver las cosas desde una perspectiva divina de cómo las ve el Señor. Tener paciencia mientras estamos pasando la prueba, cuando estemos pasando dificultades. Tener sabiduría, saber diseñar las cosas y saber pedirlas también. Eso no viene solo. Confiar en Dios, tener contentamiento y pensar y ver la recompensa final prometida por Dios. Y miren, la predicación de hoy es problemas que bendicen. Y yo no sé qué problemas estás atravesando hoy, pero esos problemas que estás atravesando te van a bendecir. No me preguntes cómo. El Señor sabe, el Señor te está transformando y está trabajando en tu vida y en tu corazón. Así que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar al Señor. Y vamos a decirle que nos ayude en medio de nuestra prueba. Señor, gracias porque podemos acercarnos a ti. Porque eres un Dios que nos conoce. Estamos desnudos delante de ti. Sabes qué somos, sabes quiénes somos, sabes nuestros problemas, nuestras aflicciones, sabes cómo somos aquí, sabes cómo somos en casa, sabes nuestras debilidades, nuestra falta de fe, nuestras frustraciones. Y sabiendo cómo somos, Señor, ayúdanos, ayúdanos a no perder la perspectiva, a no perder la perspectiva de que tú estás trabajando en nosotros, que tienes un propósito con nosotros. Ayúdanos a no decaer, ayúdanos a no ver las cosas como algo malo, sino ver las cosas como algo que provienen para mejorarnos a cada uno de nosotros, para moldearnos, para cada día más, para hacernos a tu Hijo Jesús. Señor, gracias por tu Iglesia, bendísela, y a no también ver la necesidad de que esos problemas que podamos estar atravesando, que sean problemas que a la larga y a la corta nos traigan bendición, Señor. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.